Está libre, sentimentalmente. Desde luego. ¿Puede oler sin nariz? No lo tengo claro. ¿Le dan miedo los sanguinarios? Sin duda. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva serie sobre Fallout 76 y más concretamente vamos a comenzar una serie sobre encuentros aleatorios. Esto es algo que ya hicimos con Fallout 4, por aquel entonces yo los llamaba la esquina mágica o algo así debido a que era precisamente eso, un rincón del mapa donde solían spamear encuentros aleatorios y la verdad desde que salió el juego ha pasado ya prácticamente un año y no sé cómo no he empezado ya a hacer vídeos de este tipo así que bueno, vamos a empezar esta pequeña serie o grande, no sé qué tan larga será pero espero que os guste. En este primer vídeo de encuentros aleatorios vamos a darnos un garbeo por los alrededores del Valle Tóxico y precisamente en referencia a este primer encuentro aleatorio tiene que ver la prisión que hay en la región del Valle Tóxico normalmente es un lugar donde se producen eventos relacionados con Darkon supermutantes que se escapan uno de estos encuentros aleatorios tiene que ver con una patrulla de señores mañosos o señores agallas que tienen una holocinta, una grabación del mandamás de esta prisión que pide que se busque a los fugitivos el problema es que estos robots van a atacar a todo lo que se encuentren como es nuestro caso ¡No! 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 En caide de la prisión regional oriental, nuestro último recuento de prisioneros fue lamentablemente escaso. Ha habido una fuga masiva. Voy a autorizar a los agentes para que busquen a los prisioneros fugados. Debido a la sobrepoblación y a la logística de atender a los prisioneros vivos, se ha autorizado el uso inmediato de fuerza vital. Parece que hay un problema con el sistema de reconocimiento visual. No hay tiempo de arreglarlo. Debo defender a los jugados. Normalmente cuando uno va pensando en encuentros aleatorios, pensamos en individuos. En el caso de Fallout 76 suelen ser robots, necrófagos, maierlerks... Sin embargo, a veces nos encontramos cadáveres o artilugios. Y en el caso de este segundo encuentro aleatorio, me encontré una minibomba atómica, pero no la que dispara el Fatman, sino algo bastante más tocho. Resulta que se puede incluso interactuar con esta pedazo de bomba, pero te da a elegir tres cables que cortar de diferentes colores. Tristemente, debido a que esto es un juego online, no puedo guardar la partida o volver a cargar para ver qué hubiese pasado si hubiese elegido otras opciones. Pero bueno, espero que vosotros también hayáis sobrevivido como fue mi caso. El siguiente encuentro aleatorio tiene que ver con una pequeñísima quest, es una pequeñísima tarea, pero requiere que llevéis con vosotros algún arma, o en mi caso yo llevo los prismáticos Peerly Peepers, que me permiten, digamos, tener una especie de mira de reconocimiento, como se dice en el juego, retícula de reconocimiento. Es el módulo que os haría falta en alguna de las armas que aportéis. Nos vamos a topar con una señora Nani que tiene, pues, algunas investigaciones sobre la nueva fauna y flora de Apalaquia tras la caída de las bombas, y nos va a pedir que utilicemos nuestra retícula de reconocimiento para señalar a algunos castores. Nunca está de más tener ayuda para mis proyectos científicos. Hola. ¿Puedo convencerle para que me ayude en un proyecto de gran importancia científica? Continúo el trabajo de un gran doctor y estudio la ecología nueva de la zona. Estas criaturas nuevas son fascinantes, y necesito que marque a unos cuantos especímenes para observar su comportamiento. Si quiere ayudarme a ampliar nuestros conocimientos sobre este mundo nuevo, se lo agradeceré mucho. La naturaleza ha generado muchas criaturas desconocidas para la ciencia. Quiero aprender tanto como pueda sobre ellas. No hay forma de saber qué descubrimiento científico hay a la vuelta de la esquina. La ciencia le agradecerá el esfuerzo. Siempre busco ayuda, sobre todo si tiene una mira de reconocimiento y le interesa el comportamiento animal. Problema aunque yo tuve en este caso. Por algún motivo, mi Peerly Peepers funcionaba, pero no con todos los castores. Y luego algunos supermutantes aparecieron y me mataron algunos castores. Estos castores no vuelven a respamear. Así que no pude obtener la recompensa de Rachel a cambio de reconocer o investigar a esos castores. Sin embargo, tengo entendido que su recompensa es un módulo para una arma. Así que, si os la encontráis, ya sabéis. Nuevo encuentro aleatorio, nuevo señor mañoso. Pero en esta ocasión no hay que seguir a ningún castor. Es algo que requiere únicamente que tengas los componentes necesarios. Vamos a necesitar esos componentes que se nos va a pedir. Y si tristemente no los tenemos en ese momento, pues... Si le ayudáis, la recompensa será, nuevamente, otro módulo de arma. No me cabe duda de que se puede evitar si me repara de inmediato. Mire, se trata de una simple reparación que puede llevar a cabo cualquiera. ¡Deprisa! Antes de que deje de existir. ¡Oh, no! Voy a... ¡Oh, no! Lo ha parado. Genial. Acepte esto como muestra de mi gratitud. Saludos. Para el último encuentro aleatorio de hoy vamos a hablar de un cadáver. Y este cadáver tiene su lore. Pertenece a una pequeña facción. Y esta pequeña facción, tristemente, tenía una rivalidad bastante insulsa con la gente de los estados libres. En mi caso me encontré a este cadáver de saqueador cerca del parque acuático de Wayby Willard. Y además de algún que otro plano y algunos ítems, tiene una nota que nos habla de un escondite. Donde ella y su gente se refugian. La cueva en cuestión se encuentra cerca de donde está nuestra proveedora de armas y protecciones legendarias. Pero tristemente, como es el destino de todos los humanos de este juego, la gran mayoría, vamos a encontrar bastantes enemigos en esa zona. En esta ocasión, necrófago. Dentro de esa cueva hallaremos el resto de amigos de esta señorita. Y descubriremos que, tristemente, esa enemistad con los estados libres nunca llegó a buen puerto. Muchas gracias por ver este vídeo y espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y esperad al menos uno de estos vídeos a la semana, si no cada dos semanas. Obviamente no todos los encuentros aleatorios que hay en el juego van a aparecer en estos vídeos porque algunos serán muy insulsos. Pero podéis dar por sentado que todos los que sean importantes o mínimamente interesantes aparecerán en esta serie. Como ya he dicho, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.